Hay otro motivo, y se trata del desafío más grande para El Salvador y para cualquier país que es la economía, que es el empleo. El país tiene que crear más empleos, mejores empleos, estamos trabajando en eso cada día, estamos trabajando con el gobierno en eso. Pero, en un país como El Salvador, si podemos abrir el espacio para la mujer, participar plenamente en la vida económica del país, vamos a ver un cambio tremendo en la vida de El Salvador. ¿Cómo se puede hacer eso? Tenemos que combatir la violencia del género, tenemos que ayudar a la mujer que quiere entrar en el negocio, que quiere poner su negocio, que necesita acceso al microcrédito, etc. Pero también por la vía de impulsar la participación de la mujer en la vida democrática del país, y por eso estaba aquí hoy, por eso estamos apoyando ese esfuerzo del observatorio, y vamos a seguir en esa lucha. Muchísimas gracias. Con permiso. Hoy vamos a hablar un poco sobre el evento como tal, ¿cómo evalúa usted la violencia contra las mujeres en la política? empezamos nosotros no porque las mujeres deben empezar lógicamente el evento lo evaluamos muy bien, la asistencia ha sido grande cuerpo diplomático políticos concejales, concejales bueno, funcionarios electos, funcionarios que se presentarán a las próximas elecciones o sea que el grupo MET ha estado sociedad civil lógicamente, etc ¿cómo evaluamos la violencia? todo tipo de violencia lógicamente es negativa ¿verdad? y no se puede normalizar, lo dijo Eduardo cuando estaba explicando un poco sobre el observatorio de la violencia no se puede normalizar y no se puede aceptar y muchas veces a raíz de nuestra cultura y digo nuestra porque es toda la región, no es solo el Salvador ¿verdad? y eso es importante que lo tomemos en cuenta la cultura normaliza ciertos tipos de violencia que impiden el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres y eso es lo que este tipo de evento va a poner sobre violencia el evento lo que está es lanzando un observatorio que nos va a dar datos pero nos va a dar para mí algo más importante la posibilidad de analizar los datos para decirle al gobierno esta es una realidad este es un problema ¿qué pueden hacer ustedes para garantizar que las mujeres podamos puedan ejercer su derecho o su la posibilidad de participar en la política de permanecer en la política o de participar en cualquier espacio de toma 17 Eduardo, perdón no hay mucho la situación electoral tiene varias funciones uno es documentar es decir, documentar un fenómeno que tiene distinto tipo de manifestación y que afecta de manera diferenciada a mujeres y hombres entonces ese ejercicio de documentación lo que busca es identificar si hay patrones de violencia específica que enfrentan las mujeres ¿qué manifestaciones tienen esos patrones? y cómo minan las capacidades que las mujeres tienen para competir por cargos y acceder al poder o para ejercer el poder esa es como una primera cosa lo segundo que hace la observación es hacer recomendaciones o sea un llamado a la acción como decía Miriam la violencia no es una condición normal para hacer política ni para hombres ni mujeres pero es evidente que la violencia que enfrentan las mujeres que son candidatas o que son dirigentes políticas es mayor que la que enfrentamos los hombres en tal sentido es un llamado a la acción no es solo documentar sino incentivar que el sistema institucional encabezado en este caso por el Tribunal Supremo Electoral digamos atienda a través de estrategias y acciones concretas ese tipo de manifestaciones de violencia y contribuye a su reducción ¿cómo vemos al momento el tema de la violencia en las mujeres hasta ahorita ¿cómo va el proceso? porque algunos partidos ya comenzaron a hacer sus elecciones internas ¿cómo ha visto la participación de las mujeres? bueno ahorita como apenas se está lanzando el observatorio no tenemos datos sistemáticos creo que a partir de hoy ya vamos a empezar Andrisas va a empezar a documentar a sistematizar los datos que existan en el proceso de elecciones internas o en los procesos de elecciones internas que cada partido va a estar realizando entonces no tendríamos datos para hacer una valoración actualizada lo que sí es evidente es que justo lo que estaba presentando hace un rato las colegas de Andrisas es que ya el ejercicio que hicimos en 2021 documentó manifestaciones de violencia psicológica de violencia física de violencia sexual por suerte como bien se documentaba no hubo femicidios asociados directamente al proceso electoral pero ya sabemos que los patrones de violencia sean simbólica directa o indirecta pueden tener en algún momento efectos de violencia física que sean mucho más drásticos entonces esto es un llamado es una alerta temprana diría verdad ya tenemos ciertos patrones que vimos en la elección del 21 vamos a hemos ampliado los parámetros de monitoreo para tener mayor cobertura territorial y mayor cobertura de las formas de violencia digital que ahora son cada día más frecuentes y esperaríamos con eso generar un sistema de alerta temprana concurrente vamos a la idea es que haya un sistema donde se van registrando los hechos y esos hechos van siendo identificados denunciados y se hace un llamado al sistema institucional tribunal ministerio público etcétera para que puedan actuar de manera directa y muy importante también es que se va a atender a la mujer se va a dar un acompañamiento a las mujeres que están ejerciendo ese derecho de participación en la política se va a atender psicológicamente que es muy importante y yo quiero hacer una algo que para mí es clave si no hay mujeres en esos espacios significa que toda la política que se hace va a estar solamente guiada hacia el beneficio de parte de la población porque son necesidades diferenciadas como bien dijo en su momento Eduardo hay necesidades diferenciadas entre los hombres y las mujeres y es importante que se tome en cuenta a la hora de hacer política de construir hospitales carreteras etcétera que se tome en cuenta esas necesidades diferenciadas entre los hombres y mujeres y por eso nosotros tanto NDI como las mujeres insiste en el aumento y en la participación de las mujeres de manera libre en los espacios de toma de decisión Tengo una pregunta cuando pongan resultados ya usted el dato de todo este observatorio estos insumos les van a servir para presentar las mismas instancias como el Tribunal Supremo y el Tribunal en el sentido de ir buscando reformas me imagino el código electoral la ley de partidos para hacer que estas situaciones se vayan a normal esa es la idea básicamente lo que estamos normalmente hay un elénico de acciones posibles la idea de la observación electoral es producir evidencia y que las decisiones de política pública se tomen basado en evidencia en ese sentido entonces se esperaría que estos insumos puedan producir información sustantiva para tomar decisiones en relación con reformas legales mejorar los marcos normativos con los que ya cuenta el salvador y que son buenos instrumentos como cualquier instrumento legal fortalecer los existentes real tiene que ser perdón es el gobierno el que lo segundo es fortalecer capacidades institucionales a veces tenemos buenas leyes pero las leyes no tienen dientes eso y casi siempre la capacidad de la ley para aplicarse depende de la fortaleza de las instituciones y aquí lo que necesitamos son auténticos sistemas institucionales no es la acción unilateral de una institución por aquí otra institución por allá es un marco de coordinación interinstitucional tribunal supremo ministerio público procuraduría de los derechos humanos cualquier institución que pueda tener isdemo etcétera un papel central en una estrategia compartida y lo tercero como a veces cuesta mucho aprobar o cambiar las leyes es un proceso más lento como a veces las reformas institucionales son un poquito más lentas es tratar de identificar protocolos procesos procedimientos concretos de aplicación inmediata entonces en ese sentido vemos muy bien el anuncio que ya está haciendo el tribunal de que la próxima semana estaría presentando un protocolo para la atención y reducción del fenómeno de violencia política contra las mujeres es un paso adelante o sea el tribunal ya da un paso adelante lo que nosotros estamos recomendando conjuntamente con las mujeres es que sea insisto un sistema institucional no solo acciones unilaterales sino un mecanismo de coordinación robusta que de veras tenga mucho más impacto usted decía en su posición que se necesita una autoridad fuerte y una cancha pareja hay cancha pareja ahorita y autoridad fuerte para llevar a cabo este esfuerzo bueno desde una perspectiva comparada en América Latina creo que Miriam lo decía en su discurso de inicio tenemos un rezago histórico o sea es evidente que aunque hemos avanzado con cuotas o en algunos países con sistemas de paridad las condiciones de la competencia electoral de hombres y mujeres siguen siendo desiguales igual y totalmente eso está claro eso es un ¿por qué? porque las leyes no cambian las realidades políticas con la velocidad que uno quisiera normalmente la ley introduce incentivos pero el cambio político es mucho más lento porque tiene que instalarse en la cabecita de todos los que conformamos una sociedad en ese sentido creo que hay todavía rezagos que no son solo del Salvador sino que son objetivos a toda la región y una de las cosas que nos parece que si es un rezago en el que tenemos que trabajar a nivel general es que necesitamos más hombres comprometidos con la agenda de las mujeres o sea no podemos tener audiencias donde solo las mujeres hablan de los desafíos de las mujeres necesitamos que nosotros los hombres nos comprometamos hagamos propia la idea de que generar condiciones de equidad y canchas parejas es responsabilidad también nuestra y que no es una cuestión de ceder poder sino que en democracia el poder se ejerce en condiciones de igualdad en condiciones de representatividad una democracia que no representa adecuadamente la gente de las mujeres no es una democracia sana y robusta una elección que no genera cancha pareja no es una elección que sea íntegra y aquí tenemos que apoyar a las mujeres que hayan asumido con determinación esta lucha para generar esas condiciones de igualdad me llamé la atención que en el informe de la gente sobre cómo se mantiene la situación de violencia en el país hacia la unidad bueno la situación de la violencia contra la mujer si quiere terminemos mejor primero con el evento que yo quisiera así darle relevancia y hablamos bilateralmente porque es importante el evento es importante y nos acaba de decir Eduardo para mí más el compromiso cuando yo salude allá adentro hice mención específica a embajadores y a Eduardo ¿por qué? porque el compromiso de los hombres y el ceder poder como dijo Eduardo no viene a acción la idea es poder participar de manera equitativa en igualdad de condiciones pero necesitan hombres comprometidos para garantizar que esto funcione porque todavía existimos y vivimos en una sociedad muy patriarcal ¿verdad? donde el que la mujer participe implica quitarle poder al hombre y no es así ¿verdad? por eso es importante y yo dejo que Eduardo hablo mucho y es horrible decirlo tan públicamente porque es desde el hombre para que hable con otros hombres porque la sociedad es muy potente ¿verdad? y ahí también nosotras tenemos una responsabilidad de ir cambiando esos espacios ¿verdad? pero con el compromiso de los hombres de avanzar en la democracia y en ejercicio de ciudadanía ¿verdad? como ellos lo han venido ejerciendo muchos años ¿por qué en el informe de 2021 no toman en cuenta por ejemplo el asesinato que hubo contra los dos simpatizantes o miembros del FMLN en 31 de enero de 2021? sé que este esfuerzo es para las candidatas pero es violencia política y había una mujer ahí eso tiene que ver con que como fue un ejercicio piloto se delimitó mucho más a candidatas y dirigentes nacionales de partidos entonces ahora tenemos ampliamos los parámetros de trazabilidad ampliamos los parámetros de monitoreo ahora sí se va a ver mujeres políticamente expuestas a nivel local vamos a aumentar cobertura territorial lo explicaban las colegas de andrizas en la elección anterior sólo pudieron alcanzar 20% de los municipios a nivel territorial entonces sólo se reportó en relación con los municipios donde hubo observación porque insisto la observación es basada en evidencia es lo que las observadoras pueden documentar y hacer verificable entonces posiblemente en el caso que usted cita el 21 es que digamos los territorios donde se presentaron estos hechos de violencia no estaban digamos bajo el alcance de la cobertura de observación ahora sí ahora la idea es que tengamos un aumento de la cobertura territorial y además aumentamos mucho los parámetros de monitoreo digital vamos a tener parámetros mucho más amplios para monitorear perfiles de candidatas en las internas y luego en las elecciones nacionales incluyendo elecciones locales parlamentarias y por supuesto la presidencial yo espero que tengamos una muestra mucho más representativa en este ejercicio 23-24 y yo también quiero aprovechar que tengo que estamos aquí para comentar que la cuota del 30% ya creo que esta es la última elección en la que se va a poder implementar e instar a los tomadores de decisión a las tomadoras de decisión a los partidos políticos a la sociedad civil a que avancemos en una cuota paritaria 50% o 40% o sea de hombres o de mujeres 40-60 o 50% necesitamos medidas afirmativas para que promuevan a las mujeres en esos espacios de toma de decisión y con alternanza alternabilidad porque a veces ahí están las cuotas pero no se puede se colocan a las mujeres en puestos no competitivos necesitamos este modelo de alternanza hombre-mujer mujer-hombre para asegurar que las mujeres que compiten tengan posibilidad de ser electas porque a veces los partidos en otros países han cumplido con la cuota pero van en los últimos lugares entonces al final no se ve reflejado en los órganos de representación política finalmente en otros en los órganos en los órganos